Entra por la puerta, deja tu orgullo en la mesa Pasa a mi cuarto, no digas nada Sé muy bien quién eres, tu forma de pensar Idéntica a la mía, y me gusta Acércate, hazme dueño de tu piel Oh, úsame, haz conmigo lo que tengas que hacer Ven, entrégate, y deja que te ame como antes Vivamos el momento, ignora lo que siento Abusa de mi cuerpo ya que tú perteneces a nadie Olvídame, si lo único que quieres es usarme Pura sentimientos que no existan recuerdos A mi corazón miento si a fin tú decides marcharte Ven, entrégate, luego olvídame Ven, entrégate, luego olvídame Detente antes de acercarte a mí Dime cuáles son tus intenciones Si es que te invito a mi cama y que te olviden la mañana O piensas quedarte a dormir Acércate, hazme dueño de tu piel Oh, úsame, y haz conmigo lo que tengas que hacer Ven, entrégate, ven, entrégate, y deja que te ame como antes Vivamos el momento, ignora lo que siento Abusa de mi cuerpo ya que tú perteneces a nadie Olvídame, si lo único que quieres es usarme Pura sentimientos que no existan recuerdos A mi corazón miento si a fin tú decides marcharte Ven, entrégate, luego olvídame 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 Ven, entrégate, luego olvídame